Trinos de mañana, trinos, melodías de mañana que los balcones decoran con sinuosas baladas por raznidos engarzadas. Trinos que son canto y encanto, esencias que con la brisa se alzan en el sol al vuelo, columpiando el horizonte. Trinos del aire persianas, trinos escapes que bailan, trinos martillos golpeando, poblando el aire de grana, trinos el batir de una cuchara, trinos un frenazo en la esquina, trinos la lima y el serrucho.